Buenas amigos y amigas de YouTube, aquí estamos en el tercer episodio de este especial let's play de este juego que ganó las votaciones en el especial de mis suscriptores, la verdad me está gustando mucho, me lo creía que iba a ser peor pero que está bastante guay este juego, tengo mucha intriga a ver que les pasa a esta gente, se les coge cariño en verdad a los personajes estos Bueno vamos al lío, es verdad estábamos con esta gente y de noche aquí jugando solo en casa, esta música, este ambiente, ese muñeco andando sin moverse A ver, ¿cómo me muevo? Espacio, ah sí, vale, vale, ya me acuerdo, no coño, ¿dónde voy? Espérate, espérate, quieto, quieto, vale, va, tranquilo, a ver, hay un cartel y una luz La música, es que aquí muere uno No solo es verdad todo lo que puede ser ¿Cómo? Debe dar un salto de fe Bueno, ustedes se os va la pinza pero cantidubi O sea, me estás diciendo Que me tire, o sea, y si yo fallo, o sea, si yo fallo al saltar muero Pero de hecho la vida real se haría más fácil, ¿no? Pones el pie y si cae, o sea, si tú ves que no hay nada pues no pasa Pero como el muñeco no hace eso A ver Una pregunta, salir por esta puerta y hacer el gilipollas y dar la vuelta, ¿verdad? Sí Vale, a ver Tenemos que dar un paso al frente, ¿vale? Y ir hasta la luz Antes dijo que la luz guía el camino O sea, yo creo que sería esta Porque me parece que es la tabla más cercana que hay Aunque hay otra que está más cerca, pero yo por esa no Porque luego va a haber una curva, o sea, la que está arriba, ¿vale? La que está al lado de la mesa O sea, está esta que tengo delante, que yo creo que es la que tiene que ser Pues no, va a ser que no Va a ser que no, vale, no, no, no nos mata Vale, de puta madre, el muñeco es listo O es esta, ¿sabe? Porque es la que está más cerca Una polla para nosotros Y yo, entonces, ¿eh? ¿Cómo es que un salto de fe? ¿Cómo me pago yo que un salto de fe? Seguir ni control, eso le va a dar un salto de fe A ver, espérate, aquí tiene que haber algo Que el muñeco hable, ¿no? Que el muñeco diga Voy a hacer el tonto polla y voy a tirarme ¿O puede que sea esto? No, 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 no ¿Qué carajos es esto? ¿Qué carajos es esto? No entiendo una mierda, tú No entiendo Es que no puedo, ¿eh? El muñeco se para O sea, es como No puedo saltar No entiendo una mierda, ¿eh? ¿Y esto? ¡Ay, ay, ay! ¡Hostia! ¡Ay, ay, ay, ay! Lo he cogido, lo he cogido Lo he cogido, cógelo ¿Por qué no puedo cogerlo? ¡Ay, ay, 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 ay! Espérate ¿Por qué no lo puedo coger? ¿Qué pasa? Esto se ha bugueado, ¿eh? Esto se ha bugueado, ¿eh? Quillo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí, tío? Oye, Quillo, ¿qué pasa? ¡Ay, coño! Vale, vale, ya Coño, coño ¿Cómo vas a verlo? Zapatos benditos Los zapatos benditos Solo afectan a aquellos Que tengan posesión De ellos Tened en cuenta este aviso Vale, supongo Supongo que eso es... ¡Coño! Espera, espera, ve, espérate Espérate, espérate ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora, joe? ¿Por qué no puedo volver? ¡Salta! Esperen, que es mal, Tengo cinto, está... No, 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 no... Estos zapatos son para correr por la babasa verde asquerosa, ¿vale? Mmm... eso estaba atrás, sí, pero no por aquí creo. O... sí... no, 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 no. Estaba por atrás, vale. Cinco pares de zapatos benditos. Pero dice que nada más que le afecta al que lo tenga. A ver... pero... amigo mío... Ah, vale. O sea, supuestamente yo creo que estos tres ya tienen esto puesto, porque yo aquí no puedo equiparme nada... Los puertos de Windows. Ni puedo hacer nada. O sea, yo le doy aquí al botón y... ¿ves? No puedo hacer nada, no puedo elegir los zapatos, ¿vale? Yo creo que ya los llevan equipados ellos, no lo sé. Vamos a verlo, pasa nada. Si no, cargamos la partida. A ver... creo, ¿eh? Creo que ya podemos pasar por ahí encima, porque yo no puedo equiparme los zapatos benditos. A ver... mmm... mmm... ..xodo de aquí... A ver... yo tengo los zapatos puestos, ¿eh? A mí no metí meguis. Si por las podemos cambieras lo que voy a hacer. A ver, ¡bas, eh! Ehhh, ehhh, ahora sí, ahora sí, vamos. Aquí hay las mollagas, ¿no? Carteles El brillo del cristal liberará el cuerpo de la víctima Que yo... ¿Esto no lo he visto antes? Este cartel ha cambiado Antes ponía otra cosa, ¿verdad? Puto, yo no me acuerdo, ¿eh? ¿Colega? ¿Quién es este? Se dice que uno de los pasillos puede variar de longitud ¿Lo sabías? No, ahí, ahí, ahí Vale, está guay Lígido rojo Ay, 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 ay Parate, estos son los cuartos de baño, mamón Vale, este es el de tío, ¿vale? Arriba están los de tías El de tío, además, se ve porque está ahí Lo de la mierda esa, a ver Está roto en mil pedazos Algo atasca al lado de que desprende un hedor extraño y nauseabundo Qué desagradable es este juego Más, te lo pone todo tan bien Algo atasca al lado de la... Es que te lo explica todo de una manera que aparte que estás ahí, de verdad Está roto en mil pedazos ¿Esto qué es? Apesta a amoníaco ¿Todos apestan a amoníaco? Digo, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a esto, esto es lo peor de lo que subió al horror No hay nadie en el interior Pero por algún otro motivo está cerrado Vale, dale, entonces, mejor Vale, mejor, de puta madre Vale, del carajo, vámonos de aquí Vámonos de aquí Uy Qué gracioso, entra la tía Bueno, están todos, ¿no? Vale, vale Te ves reflejado en el espejo Ah, está limpio Está roto en mil pedazos El espejo nos muestra tu reflejo Esto me da mal a espina Y a mí también Vámonos de aquí Espérate, un momento Los espejos de aquí se reflejaban, ¿no? Este estaba roto, este dice que está atascado Atascado y atascado Vale, y roto, vale Están rotos, tú Algo ha pasado, ¿eh? Algo ha pasado y no me gusta a mí nada Si dice que tiene malas sensaciones Es que ahí ha pasado algo, tú Pero este sí O sea A ver, un momento Para atrás podríamos ir Es que estoy viendo que esa parte va a ser peligrosa Espérate ¿Atrás podríamos ir a hacer algún camino o algo? No, no O sea, ¿por cojones es esto? Y es lo que hay O sea No hay otro camino, señores Vamos, ¿eh? Hay nadie en el interior Pero por algún motivo está cerrado Nadie Nadie Aquí hay muchas puertas, tío Ya está Ya está Por dejarte es el último, ¿eh? ¿Este juego me está trolleando? ¿O? No, 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 no No hay nada, no hay nada, ¿eh? Me mira todo y no hay nada No hay nada, no hay nada más Yico Pues de ahí Que llueve el cristal O va a ser Naomi o voy a hacer yo. Espera, pensemos. Que se encargue Naomi es que vaya a las dos a mea. Son dos contra uno. Lo que pasa es que la otra no hace nada. Y si voy yo con ella, se ha quedado aquí la otra sola. Voy ahí yo, voy ahí yo con ella. Y la otra tiene cojones. Más, yo tengo el amuleto. O sea, no, no, porque no van los tres, ¿eh? A ver, que se encargue Naomi y de con Yuka. Venga, Sequilla, venga, vale, ve tú. Ve tú, ve tú, venga. Recuerda, te dejo a su cargo, Naomi. Vale, déjame ir solo, yo me encargo. No tarde, por Dios. O sea, por tu madre. Y tiene que mear... Mea por el agujero, cojón. Y tira la mierda por ahí abajo, por aquí. Tengo que esperar, ¿no? La polla. Claro, cojón, métete. Aprovecha y mira también tú, y de paso que lo escucha. No, espera. Un momento que nos esperemos, ¿vale? Yo me estoy aquí ya empacienteando, ¿eh? Aquí va a pasar algo, se va a escuchar un golpe o algo, verás. Es que lo estoy viendo, es que lo estoy viendo. Parece que no. Coño, pero, 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 porque esto es formalismo. Parte la puerta, oye, te vas a asustar. No, mío, habéis terminado ya. Parte la puerta. Parte la puerta, con una puta vez. O sea, ¿qué coño está aparte? ¿Rompe? O sea, ¿qué hace? Venga, las dos muertas, seguro. Pero, vamos a ver. Porque este se va tonto, ¿no? O sea... Me cago en la puta, de la madre, del... Qué coño, ¿y ahora qué hago? ¿Y el Tiki Dota qué es? Ahora tengo la duda, de si me quedo aquí esperando, o si me voy. Y si me voy va a ser peor, y si me quedo va a ser mejor. Yo le doy aquí, y aquí nadie respuesta, ni nada, ni me escuchan, ni polla. Y yo no sé qué carajo estará pasando ahí. En los salones sangrientos de baile, había una familia que perdió su oportunidad. La madre quería a su hijo cubierto de sangre. Su padre quería a su hijo con sus huesos chorrear con su sangre. Los salones sangrientos. Por eso no, si no. No lo hay. Dona la vida. No lo hay en la vida. No 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 hay en la vida. Pero existe algo de que no se ha ocurrido. ¿Qué pasa? También te han traído aquí abajo Y esta gente viene así por la cara Que podéis hablar Hombre, esta gente eran buenos Evidentemente Sí, sí, nos han traído hasta aquí No tengo ni idea de por qué ¿Qué sois vosotros? ¿Qué somos? Buena pregunta En pocas palabras Ya no estamos vivos Vamos, mira que bien Algo que queremos contarte ¿Nos escucharás? Sí, venga, ¿qué pasa? Empezaremos Un espíritu femenino Os ha atrapado a todos aquí Está un poco mal Espírituón Buscando algo Envía aquí a varias personas Para traparlas ¿Qué lleva atrás tú? Ya, ya, ya Eh Eh ¿Buscando el qué? Puede que... ¿Me das cuenta ahora tú? ¡Ay, coño! Que imbéciles ¿Quién eres? ¿No quieres saber Lo que ando buscando? Te diré ese secretito Busco venganza Ay, la puta Ay, la puta de tu madre ¿Qué pasao? ¿Se ha caído o qué? ¿Dónde estoy? He escuchado el grito de Yuka Y esta gente ahí jugando Es inútil No puedo levantarme ¿Qué le pasa a mi cuerpo? Yuka se ha metido en el cuarto baño Tercera La ha empujado a la otra ¿Has visto? ¿Qué pasa aquí? Yo no sé qué está pasando Vamos, que han muerto todo el mundo No entiendo un carajo este juego Pero esta gente, ¿para qué me lo pones? Si no pasa nada No entiendo un carajo este juego ¿Qué? ¿Qué? He perdido el conocimiento Maldición Yuka ¿Qué? Yuka ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú sabes que estas dosas más muertas ya? ¿Qué pasa? Yuka Que esa carta está más grande ¡Ah! Ah, coño. Yuka, mira, por lo menos tú estás bien. Hermanito. La otra está muerta, ¿qué? ¿Qué ocurre? Yuka, ¿ha pasado algo? Me quedé atrapada, no pude rescatar a Naomi. En vez de mí, ella... Ella... Tranquilzate, Yuka, ve poco a poco, ve. ¿Qué pasa? Me quedé atrapada en el urinario. Y entonces grité por ayuda, pero no podía. ¿Y Naomi qué? Estaba bien asustada, grité. Pero en vez de Naomi estaba a mi lado y me echó hacia afuera. Naomi me dijo... ¡Uy, ya rápido! Ella tomó mi lugar y ahora está atrapada. ¿Está ahí, carajo, Satoshi? Naomi. Naomi, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Yuka parece estarlo también, por lo que veo. Sigamos. Claro. ¿Ocurre algo, Yuka? Nada. No me gusta nada eso. Me pregunto qué tal le girará a Yoshiki y Shinozaki. Eso digo yo. Les va de carajo. Llevan allí esperando tres años. Métete ahí. ¿Por qué no puedo entrar? O sea, a mí me parece que la tía esta, la Naomi esta, está poseída o algo le pasa. Pero bueno, mientras que tenga cuerpo, se puede curar la cosa. Por lo menos tanto vivo. ¿Qué carajo es eso? ¿Qué carajo es eso? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo es eso? Cuidado, eh. Cuidado. ¿Deja algo dentro de la grieta de los suelos? ¿Pues él? No. Ahora mismo no me hace falta también a trabajar o nada. A ver. Lo que sí me gustaría a mí es... Es... A ver. Es esto. O sea, esta gente... Porque preguntan mucho por ellos, pero es que esta gente no puede... No, pero esta gente no puede hacer nada. O sea, esta gente que van aquí desde que empezó el juego, o sea... Mirándole de cerca parece que algunos huesos se han desplazado, como si unos ratones hubieran comido parte de su resto. ¡Qué asco, joder! ¡Qué asco de juego! ¿Qué te pone todo más explícito? No, 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 no... Ahora puedo ir por aquí porque es mejor que nadie. Espérate, ¿y también podemos ir por aquí? Pero no podemos pagar ningún zarto, ¿no? Bueno, ¿esto qué? Estaremos juntos hasta que la muerte no separe. Aunque hayamos dicho eso, ojalá estuvieras aquí. Parece que este individuo no vino solo. Mira, uno vino con gente, por lo menos. Estas cosas a mí que se apague la música. Yo no... no me gusta. Yo la música esta sí porque... Y ahí hay fuego, que yo creo que el fuego es peor todavía. O sea, yo me quedo con la música de esta pastillera y me quedo aquí. A ver, vamos a entrar aquí. Cuidado. ¿Vale? O sea... Hay varias medicinas alineadas en el interior, pero están viejas que las pegatinas, que están demasiado desgastadas para saber qué son. Están tan viejas que ni las pegatinas ya pueden ver. ¿Esto qué es? La pared en esquema de anatomía humana. ¿Esto es lo de antes? Vale. Este es el mismo prop que había puesto en la parte del laboratorio. Dentro del cajón hay una pequeña esfera. ¿Cogerla? La pequeña esfera. No cojamos nada todavía. Primero con tranquilidad. Primero vamos a ir a la habitación. Ya la liamos. Miren, yo tengo sueño. Métete un tortazo a la niña esta. O sea, no, de verdad. O sea, ¿y yo también? ¿Qué carajo? Ahora descansamos un rato. Lo siento, es muy peligroso. Tú no duermes aquí. Vamos, vamos a que si no duermes. Aguanta un poco. Y si no te cojo yo en brazo. ¿Tú qué? No pasa nada. ¿Te vas a dormir aquí? Cuando tú duermes aquí ya no te despertas nada. ¿Qué haces? ¿Para qué te acuestas la cama? Mira qué guay, mira. A ver. Espérate, vamos a coger la esfera esa. A ver qué carajo es. La esfera de cristal. Bueno, y ya está, ¿no? Emitir una extraña luz. Me encantan las descripciones. O sea, es lo más básico. Bueno. A ver, la otra que tenemos el sueño. Pues se va a hinchar. ¿Eso qué es? A ver, ¿qué carajo es eso? O sea, ¿qué hace esto aquí? Extintores. Bombero, alguien, llame por teléfono. ¿Esto qué es? Alejao. Quillo fuego, no lo veis, ¿qué es fuego? Bueno, pero no veis. Espérate, ¿qué pasa? Que ya yo no puedo coger por ningún lado ahí. ¿Qué hago? Los muertos. Música, pastillero. ¿Qué pasa? Pues aquí ya habíamos cogido toda esta mierda. Sí, lo ve el ángel apuñalando a los de antes también. Es curioso porque esta tía sigue hablando. O sea, fija... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, sí. Vale, sale Yuka, pero aquí creo que sale la otra. No, 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 no... Vamos a recorrer estos tonteros, a ver si vemos algo, porque como esto va cambiando todo... Buena gente, venga, no, no. ¿Y aquí? Ah, y las luces. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasa? Se pone carajo, eh? A ver si hemos tenido que coger la mierda esa que estaba allí, pero es que eso tiene más mala pinta que el carajo. Eso tiene pinta de ser el brazo de la tía esa que nos estaba persiguiendo, porque tiene el mismo color. O sea, es un color así como muerto y rojo. Y que busca venganza. Esto me encanta, me encantan los fantasmas dos pajillas. Que se desahogan, pegándole al que no es. O sea, es como... No sé, te rompes la consola al amigo tuyo y le pegas a tu madre. Igual. A ver, esto. A ver, ¿podemos ir por aquí o para abajo? Para abajo es lo de la lava verde. O sea, es que yo creo que es por aquí y esta gente no pueden salir porque se han quedado para siempre encerrados allí. Venga, ya la voy a morir, señores. Atento, eh? Vamos a morir otra vez, venga. Ah, te la ponen en una masa lisa. Si te la ponen ahí es por abajo, tío. Esto es una katana. O sea, ¿qué carajo es eso, tío? Cogelo. ¿Qué es eso? Una palanca. Quizá lo sea útil. Cogámosla. Bueno, ya que sabes que es una palanca, lo que se cogí hace media hora. Una palanca. ¿Para qué quiero yo una palanca? Una palanca. Una palanca, loco. O sea, una palanca. Obviamente los cuartos de baño ya no puedo abrirlo. O sea, yo me meto aquí. Que dice que para mí. Aquí también. Vale, una palanca. Una palanca. Aquí no hay nada, ¿no? El pasillo de repente ha cambiado. Y es completamente distinto a lo que vimos antes. No sé dónde coño nos va a llevar este pasillo, pero... Me parece que vamos a dejarlo aquí. Que esto se está poniendo muy interesante. Vamos a grabar la partida. Madre mía, madre mía. Madre mía. Y seguiremos esto en el siguiente episodio. Ya sabéis, dadle a me gusta si os ha gustado. Suscribid si os ha gustado ya mucho. Y un favorito si ya es la caña de España. Y os espero en el siguiente episodio de este especial let's play del Chorus Party. Un saludito y hasta luego. Un saludo. Un saludo. Un saludo.